El Parque Nacional de Valle Nuevo es un área natural protegida que se encuentra en el corazón de la cordillera central de la República Dominicana. Tiene una extensión de 907 kilómetros cuadrados aproximadamente y queda ubicado entre cuatro provincias. Una carretera de 80 kilómetros de longitud, mayormente sin asfalto, atraviesa el parque desde el sur, iniciando en San José de Ocoa, hacia el norte, finalizando en Constanza. La comunidad de Ocoa se encuentra situada a unos 100 kilómetros al oeste de Santo Domingo y allí iniciamos oficialmente nuestro recorrido. Al llegar a Ocoa, aprovechamos e hicimos una parada para pasar la noche y explorar sus calles. Al día siguiente partimos bien temprano para aprovechar la luz del día. Valle Nuevo posee un clima muy húmedo debido a su posición estratégica en la cordillera. Es famoso por sus bajas temperaturas. Así, durante el camino de ascenso registramos 19, 15 y 14 grados Celsius. Durante el trayecto, notamos gran actividad humana en esta zona contigua al parque. Observamos diferentes cultivos, estanques para reservar agua, tiendas de fertilizantes, trabajadores agrícolas, un puesto militar localizado fuera del parque y vehículos pequeños de transporte agrícola informal. La vegetación va cambiando a medida que ascendemos y el camino presenta tramos peligrosos donde se debe de tener cuidado al transitarlos. Te dentro del trayecto de los midstos de transporte agrícola informal. Los BRANDOS Sonido de la N colocar ένα paraPR. Durante el trayecto, es decir, ciencias en la salsa de fibras. El Paso de la Nuez ofrece un paisaje impresionante. Desde su parteaguas se pueden observar dos cuencas hidrográficas diferentes, la cuenca del río Ocoa y la cuenca del Yaque del Sur. María Eva, ¿y cuánto año tienes tú María Eva? Ocho. ¿Y ella cuánto tienes? Tres. ¿Y ella? Nueve meses. ¿Y usted? ¿Cuánto año tiene usted? Añad. Para acceder a la meseta del parque se pagan 150 pesos dominicanos por persona. Al salir del peaje continuamos nuestro recorrido directamente al altiplano de Valle Nuevo. Nuestra próxima parada sería la pirámide y la sabana de los frailes. Valle Nuevo es una meseta, pero su terreno no es plano. Muestra muchos altibajos con poca diferencia entre ellos. Ya en el bosque latifoliado pudimos visualizar la palma manacla, flores rojas acampanadas, margaritas, helechos diferentes y algunos musgos. Como se observa, el camino no presenta condiciones favorables para vehículos bajos. Valle Nuevo posee un clima muy húmedo. Además, el lugar es famoso por sus bajas temperaturas, escarcha y sus áreas de acampar. En los destinos de la pirámide seccionada, Sabana Quelis, Valle Encantado y otros, durante la temporada de invierno, se han registrado temperaturas bajo cero. El suelo funciona como una esponja, pues atrapa el agua de lluvia filtrándola poco a poco. Su importancia consiste en alimentar las cuencas hidrográficas del río Ocoa, el Yaque del Sur y el río Yuna. El lugar es extenso y posee muchos lugares para explorar y acampar. Una maravilla de la naturaleza. Música Al visitar el lugar, recuerda llevar agua y alimentos. No dejes basura, recoge todos tus residuos sólidos. No alteres la flora, la fauna ni la conformación del suelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.